En la orilla de este río comienzan a flotar los recuerdos de Andone. Desde su casa de Cortezubi vio cómo bombardeaban Guernica. Apenas tenía nueve años, pero recuerda como si fuera ayer lo que los gudaris le dijeron la víspera del ataque. Guernica estaba en peligro. Cuando no sabíamos, pero ya estaba preparado, un lunes que iba a ser. Y casualidad estuvimos en casa, menos mal. Aquel día sus padres bajaron a Guernica, pero ella y sus hermanos se quedaron haciendo las labores del caserío. Cuando vino el avión las sirenas, y las sirenas ya empezaron, las sirenas y las campanas. Miedo terrible, no sabíamos qué iba a pasar. Asustados, desorientados, no sabían qué hacer. Se les ocurrió meterse en el río. Pensando que allí no nos ven, no nos afriamos ni hablar, porque pensamos, si estábamos hablando, oímos, nos oyen. Fíjate cuánto tiempo, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y pico, hasta que se terminó. Cuatro horas dentro del agua sin apenas moverse. Cuando salieron de allí, el panorama era desolador. Todo era fuego. Han pasado muchos años, pero el sufrimiento de entonces aún les sigue haciendo daño. Pensando solamente, es que me entra enseguida tristeza de olvidarlo. De olvidarnos. Eso no se olvida.